Música Claudio Gavis formó parte de la mítica banda Manal y es reconocido como uno de los fundadores del rock nacional Realmente me di cuenta que elegí la carrera que tenía elegido No me equivoqué Podría haber tenido otra posición, podría haber hecho otra cosa Pero finalmente las dos o tres decisiones que tomé que me llegaron a ser músico estuvieron bien tomadas Y eso hace que la vida que yo tengo hoy sea una vida satisfactoria Yo estoy contento Estoy contento de lo que hago Estoy contento de lo que hice Y tengo expectativas de lo que puedo llegar a hacer Felizmente no reconozco La presencia de la frustración en mi vida profesional Y en mi vida privada tampoco He construido una vida que se ha construido en torno a la que hacer de un artista Consiguiendo compatibilizar el extravagante universo de un artista Con un relacionamiento razonable con el resto de la gente, digamos, normal Así que bueno, yo tengo una vida, digamos, perfecta Y toda una vida que es bastante satisfactoria No está mal, está bien No hay que tener un auto No hay que tener un auto Y relojes de medio visión Cuatro empleos bien pagados No hay que tener un auto No hay que tener un auto Moncadero de televisión No hay que tener un auto Que no hay que tener un auto Para que a Dios te pueda amar Porque si yo no tendrás una noche más